Mi nombre es Oriana Miranda, enfermera del Cefam de Curaco de Vélez y encargada actualmente de epidemiología del Cefam. Hoy día quiero entregar una información a la comunidad que me parece de gran relevancia, que tiene que ver con un decreto que ha bajado de la Seremi, ¿no es cierto?, en que informan de que los velatorios que actualmente se realicen en la comuna deberán ser realizados en lugares habilitados para ello, es decir, lugares que cumplan con las medidas sanitarias. Es decir, hoy día no deberíamos realizar ningún velatorio en los domicilios, ya que esto constituye un riesgo para el contagio ante la pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Se está actualmente habilitando un salón velatorio que ya hoy día existe en nuestra comuna para que cumpla con todas las condiciones sanitarias y sea autorizado por la Seremi de Salud. Sabemos que esta es una medida que es fuerte para nosotros porque estamos acostumbrados nosotros a ciertos rituales en Chiloé, a velatorios en las casas y esta medida es un poco difícil, pero yo los quiero llamar a la comprensión. El segundo tema que quiero abordar es más bien un llamado a la comunidad que tiene que ver con la venta que he visto en las diferentes redes sociales de alimentos y de diferentes productos. Los alimentos son más riesgosos aún porque un alimento yo no lo puedo desinfectar. Por lo tanto, si yo preparo un alimento y la persona que preparó el alimento está contagiada y no lo sabe y se entera, por ejemplo, en tres días más y ha estado vendiendo diferentes productos, todas esas personas a las cuales le vendió pueden desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, si bien es cierto, también pedir limitar la venta de otro tipo de productos, pero hay otro tipo de productos que se pueden desinfectar, pero los alimentos son sumamente delicados y hacer el recordatorio de que para que una persona pueda vender alimento tiene que tener una autorización sanitaria. Hoy día vemos en las redes sociales publicidad de diferentes personas que no tienen autorización sanitaria para vender alimentos y eso es un tremendo riesgo, se arriesgan a un sumario sanitario. Así que hacer un llamado a la comunidad a restringir al máximo la venta. Ojalá no hubiera venta de alimentos. Y otra cosa que he visto que se ha masificado un poco es el tema del trueque, del intercambio. Cuando se haga este intercambio, que se haga lo menos posible y ojalá las cosas que se intercambien sean cosas que se puedan desinfectar. Porque he visto intercambios de diferentes tipos y hay muchas cosas que no se pueden desinfectar y aquí caemos en lo mismo, en que una persona que pudiera estar desarrollando o estar con la enfermedad presente, ¿no es cierto?, pudiera ser el causante de la propagación de esta enfermedad en varias personas a las que le distribuyó un determinado producto. Así que bueno, esto es un llamado a cuidarnos, a contarles cuáles son las medidas que se están implementando actualmente, y bueno, a combatir el virus que hoy día nos ataca, ¿no es cierto?, con medidas básicas de higiene, hacer un llamado a no salir de casa, a ser estrictos con el lavado de manos, a no visitar a los adultos mayores y entre todos les ganamos a esta pandemia. Bueno, como profesional, yo escuchaba con mucha atención sobre todo el tema, el tema de, no sé, de los velatorios, velorios. Ese velatorio que va a existir en la comuna es para todo, en general, no específicamente que sea un fallecido de coronavirus. Lo que pasa es que hay actualmente dos normativas. Aquellas personas que fallecen del virus tienen un periodo de tres horas para ser sepultados, ¿ya? Por lo tanto, no deberíamos ocupar el salón velatorio, ¿ya? El velatorio sería para, el salón velatorio para aquellas personas que tengan otras causas de muerte, ¿ya? Y allí estarían estas personas con sus familiares y pueden permanecer en el salón velatorio hasta cuarenta y, o sea, el tiempo, el plazo para realizar todo el proceso velatorio y sepultura son cuarenta y ocho horas. No así para una persona que hoy día fallece del coronavirus, ¿no es cierto? Esa persona debe ser hacerse una ceremonia de sepultura relativamente rápida. Tenemos aproximadamente tres horas para desarrollar eso. Ahora, ¿esto ya viene siendo ley del Estado? O sea, ¿de día que está? Son decretos. Son decretos y... ¿A nivel de salud o a nivel de...? A nivel de seremia y salud. Ya. O sea, ¿que esto va a empezar a funcionar ya muy pronto acá? Esto ya debería empezar a funcionar. Porque culturalmente sabemos que es muy complicado y es complejo, es delicado, toca nuestra sensibilidad, toca el cariño por nuestra gente. Somos todos parte de esta comunidad y a todos nos toca fuertemente el tema. Pero creo que con la colaboración de todos podemos hacerlo. Estamos esperando... Porque cumplí con una serie de reglamentación para habilitar un lugar. Correcto. Y estamos esperando la visita a la Seremi para ver si este lugar cumple con todas las condiciones. Ayer ya lo revisamos, le cambiamos algunas cosas y está a toda la disposición de la comunidad, de la iglesia que es dueña de este local, ¿no es cierto?, para pasarlo para toda la comunidad. Mira. Ah, qué interesante. Eh... Quiero volver un poquito atrás también a lo que es el trueque. O sea, uno de repente no lo había... no se considera, o no se considera en muchas ideas, en nuestra sociedad el trueque. Claro que puede ser un eficaz portador para el trueque. Así es. Puede ser una muy buena medida para paliar las carencias económicas que hoy día sabemos que también vienen de la mano con toda esta pandemia y que las entendemos. Hoy día mi rol es bien difícil también porque, como yo le digo, yo soy parte de esta comunidad. Sí. Eh... El trueque es una muy buena medida porque lo que me sobra a mí le falta al otro y ahí intercambiamos, ¿no es cierto?, y no tiene costo, es una muy buena medida. Pero, como yo le digo, tener cuidado porque yo no sé, lamentablemente, este virus tiene la particularidad que yo puedo estar contagiado, usted puede estar contagiado y no tenemos ni un síntoma. Y inocentemente vamos y dejamos en una casa un producto que está contaminado y que en esa casa lo pudiera recibir un adulto mayor que sí es susceptible de enfermar rápidamente. Entonces pudiéramos generar, de alguna forma, la transmisión del virus. Así que el llamado hoy día es a quedarnos en casa. Y si yo me quedo en casa no reparto nada, ¿me entiendes? Igual llamar a la comunidad a estos eventos masivos que de repente se hacen que a veces dicen son familiares, los Yoko. Claro. Pero no son tan familiares a veces porque se juntan dos o tres familias que son dentro de un mismo gran grupo familiar, ¿no es cierto? Pero viene mi hermana con toda su familia, mi cuñado, mis papás, entonces juntos varios. Y muchas veces allí también no sabemos quién puede estar enfermo y poder ser el propagador del virus dentro de un grupo familiar. En general, la población de Curaco, dentro de todo el Checomía, de todo esto que estamos viendo, está tranquila, ¿sí? Sí, yo de verdad admiro a la población de Curaco. Los quiero instar a seguir comportándose dentro de todas las normativas posibles que hemos instaurado. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el comercio también. Lo poco y nada que yo he podido salir al comercio. He visto cómo hay esfuerzo de nuestros comerciantes por mantener las medidas de higiene, por mantener la distancia, por mantener alcohol gel, lavamanos. O sea, sí, la comunidad de Curaco de Vélez se ha portado muy bien. Tengo que felicitarlos porque uno ve muy poca gente en las calles y las personas andan con su debida protección. Tan cerca, pero tan distante por este bendito virus, doctora. Agradecer el compartido con nosotros este diálogo. Sí, cuando ustedes gusten. Y si esta información va a llegar a la comunidad de Curaco, de Achao, de toda la comunidad que pueda llegar y vamos a poder prevenir con esto o vamos a poder ir preparando a la gente para lo que viene, ¿no es cierto?, que no es fácil. Pero de nosotros depende si esto se hace difícil o esto se hace fácil. Por eso es el llamado a cuidarnos, por eso es el llamado, cuando yo digo no repartan entre varias personas y hago harto hincapié en el tema de la alimentación, porque cuando nosotros repartimos, o una persona enferma va de casa en casa o de persona a persona, podemos generar lo que se llama un brote. Y los brotes son los peligrosos, porque los brotes significa que tenemos más de una persona infectada. Y cuando una persona infecta a la otra, infecta a la otra, infecta a la otra, tenemos gran masa de personas infectadas que para nosotros como salud es difícil manejar, porque a su vez cada una de esas personas va infectando a otra. Y ahí se vuelve inmanejado. Por eso es que tenemos que estar en casa, por eso es que tenemos que contactarnos con pocas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!